minutos y vamos a estar, es ciencia, yo voy a hacer preguntas de ciencia ficción, pero esto existe, el estado en la era meta y nos visita Maximiliano Campos Ríos que es su autor y también entre otras cosas director del grupo de investigación sobre políticas de modernización del estado de la carrera de ciencias políticas de la UBA y está presentando este libro y lo recibimos con un aplauso de metaverso. Maxi, muchísimas gracias por venir. ¿Cuánto va a tardar en reaccionar un estado análogo a un estado digital? Digo, estado análogo me refiero a un gobierno en donde de golpe se le aparece alguna circunstancia de índole digital. Bueno, está reaccionando de manera muy lenta, como hemos decido, es un gobierno, un estado. En términos generales. En términos generales. No, no estoy hablando de nuestro gobierno, sino en términos generales. No, la ciudad es de lo más avanzado, no en Argentina, sino en la región, está muy viejo, muy antiguo, muy con la cosa del papel, recién empezamos hace un par de años a digitalizar, pero digitalizar ya es viejo. Claro. Porque ahora estamos en la nueva oleada que tiene que ver con el mundo más inversivo, con la realidad aumentada, con otro tipo de interacciones con la inteligencia artificial. Entonces, yo siempre digo, modernizar el estado no implica solamente digitalizar, es decir, pasar de lo que es papel al formato digital. A la nube. Ya no decís la nube y ya, uh, la nube. No, no. Que además, qué metáfora, ¿no? Porque la nube en realidad son servidores que están en otros lugares, no están en la nube, pero bueno, no importa. Pero entonces digo, pasar de lo analógico, lo digital es un paso, pero hay que pasar a lo inmersivo. Yo siempre digo el estado inmersivo, de lo inteligente a lo inmersivo, que es un estado que se anticipa, que es un estado que puede, que puede vincular lo físico presencial con lo virtual. No, imagínense ustedes que el día de mañana tenemos que tramitar una jubilación. Sí. Y vamos a una oficina de la ANSES y en vez de que te atiende un empleado o una empleada, no hay nadie en la oficina de la ANSES. Y hay un tipo de seguridad que cuando entras te da unos antejos de realidad virtual, y vos te conectás con esos antejos de realidad virtual, con un empleado que está en la quiaca o en Ushuaia. Y que te da una explicación, una atención personalizada, empática, humana, a través de la tecnología. Digo, yo digo, para eso me falta demasiada tecnología, demasiada ciencia ficción. Eso se podría hacer hoy. Pero ese empleado, ¿es un empleado de carne y hueso o es un avatar? Es un empleado de carne y hueso. Por eso digo, realidades mixtas. O sea, vos podés tener un metaverso con avatars en donde interactuamos. Que eso pasa en algunos lugares como Corea del Sur. Yo te diría que falta todavía para eso, no para nosotros. Pero podremos hacer cosas mixtas, cosas intermedias, realidades mixtas entre lo presencial y lo virtual que nos permitan acercar el Estado a la gente. Hacerlo más sencillo, más fácil. ¿No te calienta que cuando vas a hacer un trámite la primera que te piden es fotocopia del DNI? Claro. Entiendo también que los pasos tienen que ser de a poquitito. Porque no, digo, insisto, para no hablar de algo en particular. No sé si en todas las gentes del mundo tiene acceso a internet. No, olvídate. Por lo que en una de esas, sí, en Río, en Manhattan, en Buenos Aires, en Bofanesburgo, se puedan tomar algunas actitudes. Ahora, ¿y en la quiaca? Y si la conexión anda, ¿es un poco complicada? No, no. Pasa que estamos hablando de algo que no es un futuro muy lejano. Estamos hablando de acá pocos años, cinco años. Digo, por eso yo creo que lo que hizo Mark Zuckerberg cuando empieza a meterse con todo esto es muy inteligente porque el tipo vio, el tipo armó Facebook. Hoy Facebook es una cosa de viejos. O sea, estamos nosotros y nuestros padres, no están los chicos en Facebook. Tampoco están en Instagram, están en TikTok. Como el tipo vio que no podía sacarle TikTok porque es de los chinos, no lo puede comprar, no le puede robar el público, se adelanta tres, cuatro, cinco años y empieza a armar la red social del futuro que es el metaverso. Entonces, digo, si la gente va a estar ahí en los próximos años, el Estado tiene la función social de estar donde va a estar la gente, que es en el metaverso donde sea, en el espacio público, en la plaza del pueblo. Tiene que ver con el clima de época y cómo se vincula el Estado para darte soluciones. No problemas, no costo de transacción, no pérdida de tiempo. Yo siempre digo, ¿cómo te van a pedir el documento nacional de identidad cada vez que vas a hacer un trámite? ¿Cómo tenés que llevar una fotocopia? Eso es ridículo. Las bases de datos del Estado no se interconectan. No te hacen la vida más sencilla. La inteligencia artificial, que se usa mucho a veces, ni sabemos. Bueno, lo que ocurre es, a mano alzada, que el metaverso o el mundo digital será menos burocrático. Entonces, ahí también se dice, bueno, no quiero defender la burocracia. Debiera ser un poco más pequeña. Más capacitada, sobre todo. Debiera tener competencias digitales. Bueno, claro. O sea, en el siglo pasado. Mirá, cuando yo tenía 13 años, yo me crié acá cerca, en Balvanere, después a Justo en Almagro. Mi vieja me mandaba a Academia Spitman para aprender a escribir a máquina con la vieja máquina Olivetti. ¿Entendés? Esa era una competencia para la empleabilidad, sector privado, sector público, ni hablar del periodismo. Claro, sí. Hoy nadie manda a sus hijos a aprender a escribir a máquina, porque es una competencia del pasado. Tenemos que capacitar a los empleados y empleadas públicas en competencias digitales, en manejo de datos, ¿no? Así como el periodismo pasa a ser un periodismo de datos. Sí, público y privado. O sea, público y privado, no importa. Son competencias en general para la empleabilidad. Digo, el Estado tiene que modernizarse, tiene que cambiar, tiene que construir competencias. Porque también hay un mito, ¿no? Digo, que la tecnología, dicen, la tecnología destruye mucho puesto de trabajo. Es verdad a medias. Si la tecnología destruyese puesto de trabajo, Corea del Sur, que es el país más tecnologizado del mundo, tendría 60% de desempleo. ¿Sabes cuánto es el desempleo de Corea del Sur? No tengo idea. 3.4. O sea, nada. La tecnología destruye algunos puestos de trabajo, pero te crea otros. Imaginate, no sé, en el siglo XIX, cuando los tipos ponían el aceite de ballena para iluminar ciudades como Londres o París. Obviamente, con la irrupción de la luz eléctrica, ese puesto de laburo se destruyó. Pero ¿quién quiere andar haciendo eso? ¿Entendés? ¿Pensás que cuando los nativos digitales sean adultos va a ser más fácil que haya un Estado en la era metaverso? Totalmente. Y en la Argentina eso está pasando y puede pasar mucho más con una potencialidad enorme. La edad promedio de la región en América Latina son 31 años, ¿no? Y la edad promedio de la Administración Pública Nacional son 54 años. ¿Qué quiere decir esto? Que no hace falta hacer un plan motosierra, echar 10.000 tipos, 100.000 tipos, un millón de tipos, ¿no? Solamente con el crecimiento vegetativo, la jubilación y los fallecimientos, ya la propia juventud está irrumpiendo en todas las organizaciones públicas. También lo que pasa es que mucha gente necesita, te lo digo en mi caso, yo necesito que haya una persona de carne y hueso que me atienda a los problemas. Me cuesta mucho, cuando... El celular es imposible comunicarme con un... No, eso es terrible. La masoquita te vuelve el ojo. Nunca está la opción que yo necesito puntualmente. Bueno, por ahí para un trámite ocurre exactamente lo mismo, ¿no? Claro, porque una de esas es el carne y hueso. Vos le podés decir, escuchame, la opción cuatro me da hasta esto y yo necesito esto otro. Ok, te derivo, pumba, ni siquiera para que te escuche. El carne y hueso... No te acuerdas la palabra vacuna, ¿qué le puede pasar a personas mayores? No se acuerdan la palabra vacuna. Y ponés inyección al BOTI. La inferencia vallesiana de la inteligencia artificial del BOTI automáticamente te va a decir, ah, ¿te querés dar la vacuna? Estás acá en abasto con una 5 y te va automáticamente a dar ese proceso de inteligencia artificial. Son modismos regionales. Está claro. O sea, la inferencia vallesiana permite inferir a partir de un set de palabras que vos podés entrenar, la inteligencia artificial, para poder dar un mejor servicio. De la misma manera que vos entrenás a tu algoritmo de Netflix o de Amazon. Por eso los pibes de ahora, no sé si lo escuchaste, Nacho, pero dicen, no me toques el algoritmo. ¿Qué significa? Que no te metas en su perfil y le mires cosas porque después la preferencia de oferta audiovisual va a ser distinta. Imagínate, yo miro películas de vikingos en mi perfil de Netflix y de repente, qué sé yo, viene mi novia y mira una serie coreana, la otra vez que lo proba me va a ofrecer una serie coreana. Yo no quiero ver series coreanas, yo quiero ver películas de vikingos y de la media, porque me encantan. Entonces digo, la inteligencia artificial tiene la posibilidad de aprender y aprender rápidamente para darte a vos un mejor servicio. Sabes que hay una película que para el momento fue como bastante fantasiosa, pero que ahora vamos viendo que, bueno, pueden existir. Sim One se llamaba, era del pachino, Simeone. Como el Cholo, como el Cholo. Como el Cholo, exactamente, pero era la abreviatura de Simulador 1. Sí, Sim One. Sim One, sí. Y Sim One era un avatar de una chica de belleza hegemónica, voy a decirlo así, que protagoniza películas. La gente se enamora de Sim One. Sim One no existe. Sim One es un avatar. Entonces, bueno, también existe, está bien, existe la película animada. Sí, claro. Ahora, ayer estábamos hablando también, nota, del chat GPT. Sí. Y bueno... Es un problema, ¿eh? Yo como profesor en la UBA, hay que ver si no lo hacen la inteligencia artificial o lo hacen los pibes. No, es complicado. Pero bueno, no, obviamente... Está bien. Ahora, lo que yo digo es, perfecto, vos tenés alumnado que hace tus trabajos, trabajos con chat GPT. Sí. Lo advertís. Sí. Entonces, decís, bueno, ¿qué hago con esto? Porque esto ya existe. Sí. Podés decir, miren, chicos, lo mejor es que lo estudien. Al menos, ok, estudien lo que chat GPT les dice. Claro. Porque lo que dice chat GPT probablemente esté bien. No, y aparte lo podés entrenar al chat GPT. O sea, cuando vos le das una instrucción más precisa, yo lo estuve probando en estos días, cuanto más precisa es la instrucción, la inteligencia artificial te da una mejor respuesta personalizada. Si yo te digo, por ejemplo, hacerme un trabajo sobre el rol del periodismo deportivo en la Argentina, te escribe 650 palabras, te lo escribe el chat GPT. Pero si vos decís, hacerme una nota sobre el periodismo deportivo en la Argentina en los últimos años con cuatro ejemplos de equipos grandes y te lo hace mejor. Entonces, también hay un arte y una sapiencia y un valor de edad humano en las funciones en las que nosotros programamos a las computadoras para que nos hagan la vida mucho más sencilla. Y todo esto tiene que ser aplicado al Estado. Yo este libro, cuando les deje traje acá unos de regalo que se puede conseguir online también en la página web, lo escribí con un lenguaje llano, sobre todo dedicado a quién? A la gente, pero sobre todo a la clase política. Porque estos son temas que no debieran ser temas de grieta. O sea, en definitiva estamos tratando de incorporar tecnología para que el Estado le solucione la vida a la gente y se lo haga más sencillo. Y esto es un llamado a la clase política y lo escribí para que podamos mejorar entre todos algo que en definitiva es de todos. Ahí estamos. Maximiliano, muchísimas gracias. Un placer. Por visitarnos. Sé que tengas un gran día. Bueno, seguimos.